La depresión, la angustia, la negativa a comer, etc. Se consideran sin excepción signos de una condición patológica y se tratan en consecuencia. En muchos casos, sin embargo, estos fenómenos son indicios de una experiencia más profunda e inmediata de lo que es la vida, frutos amargos del genio de la mente o de la emoción, que está en la raíz de toda tendencia antibiológica. No es el alma la que está enferma, sino su mecanismo de defensa el que falla o se obstruye porque se considera, con razón, una traición a nuestro don más potente.